en la sesión de hoy día fuimos al skaper de la perla con el mic practicamos bastantes trucos sobre la pirámide y me empilé tanto que saqué un nuevo truco disfruten el vídeo my niggas y ya saben full life buen día a todos estamos acá en el skaper de la perla y acá vamos a comenzar el vídeo no 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 Y ya está. 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 Y ya está.